Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de Eddie Arrandez Sabemos que las series y las caricaturas animadas han sido representativas de la televisión Y muchas de esas series han sido reconocidas mundialmente Pero no falta alguien que quiera hacer lo mismo y quiera tener el mismo éxito Y lamentablemente no le sale igual Así que prepárate porque hoy te traigo el top 5 Las copias de las series más famosas Número 5 Vinny Pug Vinny Pug es una serie originada de Rusia Pues la verdad esta serie no es tan buena Las animaciones son chidas Pero el fondo no me convence demasiado Y pues esto es más que obvio Esto es una copia de nuestro queridísimo Winnie Pug Número 4 Garfield Seguramente esto te sorprendió Y lo admito a mi también me sorprendió Pues se puede considerar como una copia al gato Hickley Pues obviamente las series no tienen nada que ver Solamente en personaje en sí Número 3 Giver y Jabber Esta serie fue buena para algunos Pero para otros fue una simple copia de Phineas y Fer La trama es casi idéntica a la de Phineas y Fer Pues una mana gruñona Una mascota Imaginan cosas Casi casi lo mismo Número 2 Golden Bat Esto es más que obvio Esto es más que obvio Es una copia de nuestro queridísimo caballero de la noche Batman Pues los creadores no se pudieron ni esforzar para crear un propio personaje Que horrible Número 1 Flag Jack Esta serie fue muy bien vista por muchos Pero aunque no lo creas Es una copia de nuestro queridísimo Bob Esponja El personaje en sí y la trama es una copia Pues Bob Esponja Flag Jack Esta casi lo mismo Y bien que te pareció el video de hoy No olvides de suscribirte a mi canal Darle like al video Y compartir este video Yo soy Ed Hernández Y nos vemos hasta la próxima Bye